Y él es Pío y Martín. Todos somos diferentes. Pero donde neguamos, aprendemos a ser mejor de Pío. Aprendemos sobre diversidad. Aprendemos sobre igualdad de oportunidades. Aprendemos sobre empatía. Sobre ser amables los unos con los otros. Aprender los van goles. Sensibilidad. Tolerancia. Pondad. Buena educación. Optimismo. Personación. Y mucho más. Descendemos la paz. En todas sus formas. Queremos que pare la violencia. Que todas las personas sean felices. Y vivo en paz. Que nos intentamos hablando. Entendiendo nuestras diferencias. No te violen. No te violen. No te violen. No te violen. No consumimos todos, todos juntos, con Nita, Elis y Martín, donde todo se puede hacer en realidad.